A nuestra líder Alejandrina Vargas Felicitaciones mi hermana, bendiciones Gracias, adelante Es para la vista Marta Felicitaciones mi líder, mi campeona Y bueno, ahí le estoy condecorando a nuestra líder Jennifer Y bueno, que sigan los éxitos mis líderes Y bueno, un fuerte aplauso para No le dan las felicitaciones de esta forma Gracias